Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 64, pero antes de lo que pasó en el capítulo 63. Como sabíamos, el equipo verde fue el primero en pisar la aldea. Por otro lado, Ricky y el morado, la dupla celeste, roja y azul se enfrentarían por rondas. El que ganara sería directamente a la aldea. Por su lado, el de los rojos retó a Ricky para que se enfrentaran. El ganador fue Ricky y se fue directamente para la aldea. Luego se enfrentaron los celestes y los azules y los ganadores fueron los azules que se fueron directamente para la aldea. Luego se enfrentaron los celestes y los rojos y los primeros fueron los rojos en irse al inframundo. Ina realmente está bastante preocupada, aunque ella está ya protegida. Esta no quería aparecer nuevamente en el inframundo.